El anime comienza mostrándonos a un grupo de hombres en un velero, que entre su tripulación llevan a una princesa llamada Nike, quien será nuestra prota, la cual es enviada al Reino del Sol. Una vez llegan al puerto, la princesa le habla a un anciano, que parece ser su consejero, y le dice que quiere ir a conocer el pueblo. A lo cual, este le responde que podría ser demasiado arriesgado, ya que podrían descubrirla. Pero eso no le importa a la prota, así que decide descender en el puerto y le dice a los hombres del barco que se regresen, ya que en su reino podrían necesitar el barco, así que el anciano solo se limita a decirle que vaya con cuidado. Una vez la princesa desciende del barco, siente un ambiente un poco extraño, pero no logra entender de qué puede tratarse, entonces sigue caminando por el puerto hasta entrar al pueblo, el cual se ve bastante evitado y tranquilo, lo que le sorprende bastante. Mientras la prota sigue caminando, un comerciante la llama ofreciéndole una extraña fruta llamada el elor, y que si acepta comprar una, le puede hacer un descuento por ser tan linda. A lo cual, ella responde que no está dispuesta a comprar esa fruta, ya que es muy cara, pero eso molesta mucho al vendedor y la echa de su puesto diciéndole que es muy pobre. Justo en este momento, un chico pasa por detrás y se choca con nuestra prota, haciéndola caer y diciéndole que se fije por donde camina. También se burla de ella y le dice que es una chica de campo. Después vemos a nuestra prota buscando algún sitio para dormir, sin importarle si debe acostarse en el piso, ya que está muy cansada y ha buscado muchos lugares y en todos la rechazan, sin contar con la mala fortuna de un par de sujetos que la iban a robar. La paciencia de nuestra prota se agota y parece estar muy furiosa, pero justo en este momento se desploma debido al cansancio y al hambre dejando como último recuerdo la presencia de lo que puede ser dos mujeres. En un cambio de escena, la prota despierta y se da cuenta que se encuentra en una casa con una familia muy amable que le ofrecen comida, lo cual la emociona mucho. Después de que nuestra prota recupere el aliento, le cuenta a la familia que ella viene del reino de la lluvia y que es la cuarta hija soberana, es decir, que es una princesa y que su país se encuentra al este del reino del sol. Y que en realidad está en el país del sol porque se va a casar nada más y nada menos con un rey. Ya que su padre le entregó una de sus cuatro hijas al rey del sol con el fin de mantener buenas relaciones económicas para su reino, pero el padre decide que ellas mismas elijan cuál será la afortunada. Así que las cuatro hijas juegan al piedra, papel o tijera y quedando como ganadora la prota. En ese momento, las tres hermanas de nuestra prota empiezan a decirle cosas negativas sobre el rey del sol y afirman que es un hombre malo y con mal aliento, que también es calvo y tiene cuernos. En otra escena vemos un grupo de hombres que parecen ser guardias y que hablaban acerca de la llegada de la princesa, ya que su misión es cuidar de ella en su camino hacia el reino. Pero en realidad ellos quieren sabotear la misión. Esto pasaría dentro de pocos días ya que ellos no sabían que ya había llegado la prota. Pero en ese mismo momento escuchan a dos hombres en otra mesa, pues eran los ladrones que habían hurtado las pertenencias de la prota. Y ellos hablaban de la cantidad de dinero tan grande que había en su maleta. Mientras los ladrones hablaban del tema, un tercer hombre llega y les pregunta acerca de qué están hablando. Parece que este hombre les ordena a los ladrones que secuestren a la mujer, o sea nuestra prota, para así obtener más información. Pero los ladrones son muy distraídos y secuestraron a la chica llamada Mina, la misma que había ayudado a nuestra prota. O sea, poco después se adelantaron en un callejón oscuro para confirmar y darse cuenta de que no era la chica que estaban buscando. Así que la prota los descubre, entonces se pone muy furiosa y revela los poderes que tienen los habitantes del reino de la lluvia. Así que salva a su amiga y se dispone a ir a la capital del reino del sol. Una vez llega al reino, tiene un inesperado encuentro con los guardias del castillo y luego le recibe un hombre que parece ser el mayordomo del rey. Luego de esto, nuestra prota se encuentra con el rey, pero se lleva la sorpresa de que se trata de un niño llamado Livius. Este rey le confiesa que realmente quiso traer a la prota porque sabe que su familia puede controlar el clima. Entonces el rey le cuenta que ya está cansado de ver simplemente el sol. Por lo que ahora quiere ver la lluvia, pues. Entonces le ordena que haga llover. Pero vemos que nuestra prota no lo toma en serio, ya que ella cree que un simple niño no podría gobernar un reino tan importante. Y como consecuencia de su burla, el mayordomo aconseja al rey que para que envíen a nuestra prota de nuevo a sus tierras, ya que la considera una salvaje. Pero el rey decide enviarla a prisión para luego burlarse de ella y ordenar que no la lleven comida a la prisionera. Y le dice que decida si quiere morirse de hambre o ser el juguete del rey. Pero ella con sus poderes de controlar el viento pudo salir de allí. Y se dirige a un búsqueda del niño para darle su merecido. Pero una vez más su estómago la traiciona, haciéndola quedar en ridículo frente al rey. En esto el rey puede darse cuenta de que la prota está hambrienta, así que decide sobornar con comida a cambio de que haga caer la lluvia. Pero esta le explica que sus poderes no son un simple truco de magia, así que el rey decide darle de comer en todo caso. En un cambio de escena podemos observar un sueño donde aparece una chica llamada Sheila, sentada junto a un niño. La mujer está cantando una canción que dice que hace que llueva, pero pronto el sueño se corta y nuestra prota despierta algo desconcertada. Ya que tuvo un sueño que no era propio de ella, sino más bien de otra persona. En este mismo momento es interrumpida por Ranra, Sonja y Mikia. Tres empleadas del reino que habían sido asignadas para atender las necesidades de la prota. Luego vemos a los prometidos hablando a solas en una torre, y ahí el rey le pregunta a la prota sobre sus poderes. A lo que ella responde que ella debe inspirarse en lo bello del entorno para poder componer una canción. Al día siguiente van hacia un jardín y allí juegan hasta que se agotan y deciden tomar un descanso, pero no sabían que estaban acechando al rey. Ya que hay personas que quieren asesinarlo, porque no todos se sienten conformes con la idea de que su reino lo gobierne un niño. Así que, en un intento fallido por asesinar al rey disparándole con una flecha, la prota decide interponerse en el trayecto, lo cual causó que resultara una herida. Luego vemos al rey hablando con su mayordomo, y en la conversación que sostienen, el rey decide levantar Marcial en el reino y abrir investigaciones para dar con el culpable de los hechos. También decide enviar a la prota nuevamente a casa, ya que él considera que ella corre peligro en el reino del sol. Mientras nuestra prota y Neil, que es el mayordomo, van de regreso al principado de la lluvia, este le cuenta la historia del rey. Y él le dice que antes de ser rey, era un niño proveniente de una familia de las clases bajas, y que gracias a su sabiduría, habían podido llegar fácilmente al trono. Pero su madre, Sheila, la misma mujer del sueño que había tenido la prota, fue asesinada, así que dejó un gran vacío en el corazón del niño, y que todo lo que hace este niño es para poder llenar ese vacío. Mientras iban saliendo del reino, se dieron cuenta que había un incendio en el reino, y que misteriosamente era en la oficina del rey, así que este intentó ponerse a salvo. Pero fue gracias a la prota, quien con sus poderes, pudo hacer que llueva y el incendio se apagara, pudiendo salvar al rey, quien se encuentra deslumbrado y emocionado por lo que acaba de presenciar, y se acuerda de su madre fallecida. Luego vemos que la prota le pregunta al rey que si le gustó la lluvia, y esta se molesta un poco con el rey cuando él le dice que realmente no le agradó mucho la lluvia. Pero volvió a la calma rápidamente cuando el rey dijo que le habían gustado el arco iris al final de la lluvia, así que se decide tomar del pelo a la prota y besarla en la boca, asegurando que ahora ella hará que la vida del rey sea más interesante. Después de eso podemos apreciar que nuestra prota se encuentra en su habitación muy tranquila y recién despertada, llevándose la sorpresa de que a su lado está el rey, lo cual es muy inesperado para ella ya que él está desnudo, y para completar, el rey asegura que los pechos de la prota se redujeron repentinamente, lo cual la molesta mucho y resulta golpeando al rey. Bien amiga, bien. En un cambio de escena vemos a nuestra prota hablando con el mayordomo del rey, y es allí cuando empieza a reconocer que no se trata de un simple niño y que tiene muchas obligaciones. De repente un hombre interrumpe la conversación, pues se trata del duque Ferrara, quien es el ministro de estado y que también viene acompañado de otros hombres que no son muy agradables con la prota y sostienen una conversación un poco incómoda para ella. Pero también aparece el rey, quien defiende a su amada y dice que los hombres se retiren del lugar. Luego vemos a ambos amantes tirados en un campo conversando tranquilamente, y aquí el rey una vez más le dice a nuestra prota que el sol es aburrido y que si porfis puede hacer que yo un poco, pero eso resulta un poco extraño para nuestra prota, ya que anteriormente el rey le había dicho que no le había agradado mucho la lluvia. Pero Nike le cambia el tema y le dice que debería trabajar menos, a lo que le responde bastante molesto, que no se mete en sus asuntos y se retira del lugar. Luego de que pasara todo esto, vemos a nuestra prota tomando un descanso y ahí recuerda cuando su maestra llamada Baba Sama le enseñó la técnica de hacer que llueva. Y en su recuerdo la maestra le dice que no solo se trata de hacer que llueva, sino que se trata de humedecer el corazón de las personas, ya que es allí donde se alojan las cargas más pesadas. Así que nuestra prota se preocupa un poco porque no entiende completamente este mensaje y quiere poder humedecer el corazón del rey. En esto se notan unas flores que son cambiadas diariamente, así que agradece a las sirvientas por dicho acto. En lo que ellas contestan que realmente es el rey quien todos los días cambia las flores como consuelo para que ella pueda adaptarse más rápido a su nueva vida. Llega la noche y nuestra prota se ve algo preocupada porque el rey no fue a dormir con ella esa noche, hasta que llega a la habitación del rey y lo ve durmiendo. Pero fue sorprendida por su mayordomo, quien le dice de manera muy vergonzosa que si vino a hacer una vista nocturna. Y también le cuenta que el rey no fue a dormir con ella por su actitud cuando estuvieron acostados al mediodía en el campo. Y también le entrega un recipiente que parece ser un medicamento. En eso el mayordomo le cuenta a nuestra prota que desde que falleció la madre del rey, este toma el medicamento todas las noches sin faltas. Pero desde que empezó a dormir con ella, no lo ha tomado de nuevo, ya que él se siente que la debe proteger y esto le otorga tranquilidad al rey. Así que nuestra prota se da cuenta que ella es la que revive los recuerdos que el rey tenía sellados en su corazón. Lo cual le parece un acto hermoso de su parte, así que decide también poner de su parte para ella protegerlo a él. Al día siguiente comienza un acto de la realeza, donde vemos al rey toparse una vez más con el duque Ferrarra. Quien estaba con uno de sus hombres, y este le pide disculpas al rey por la imprudencia cometida en contra de su amada. Y el rey le contesta que no se preocupe y que desea de todo corazón que disfrute del evento. Acto seguido, el ministro le pregunta al rey sobre la ausencia de su prometida. La misma que en pocos segundos hace una increíble entrada, cantando una hermosa canción y alterando el ambiente dentro del salón. Lo cual dejó a todos los presentes con la boca abierta y totalmente sorprendidos. En ese mismo momento, ella se presenta y agradece a todos por haber venido a la reunión. Y continúa con su canto haciendo que caigan hermosas gotas de agua que brillan fuera del salón. Y allí donde nuestra prota por fin entiende el mensaje de su maestra, Baba. Luego de terminar la reina, desciende por las escaleras del salón y es abordada por el hombre que acompaña al embajador. El cual le pide a nuestra prota que le permita besar su mano, pero parece que eso pone al rey un poco celoso. Luego de que termina la reunión, vemos a nuestra prota acostada junto al rey y que desea acariciarlo. Pero lo que no sabía era que el rey estaba haciéndose el dormido, esperando a que la prota lo besara. Justo en ese instante ingresa al salón el mayordomo del rey. Y entre él y el rey presionan a nuestra prota para que bese al rey. En el siguiente capítulo podemos observar al rey posando para una pictura que será utilizada como portada en la revista anual de la familia real. Pero el mayordomo le sugiere al rey que quite su cara seria y sonría. En otra escena vemos que nuestra prota la está pasando un poco mal. Ya que sus empleados están trabajando para poder ponerle un vestido que llevará a la ceremonia de compromiso. Mismo vestido que fue diseñado por uno de los mejores diseñadores del reino. El cual llega en pocos segundos al lugar y le dice a la prota que debería bajar unos 5 kilos de peso. Así que le pedirá al chef que modifique su dieta. Pero aún así, este amable chef llamado Jaina considera que la nueva dieta de la prota es algo exagerada. Así que hace una que otra trampilla. Y aún así los descubre el diseñador caprichoso. Mientras la prota y el chef le pedían disculpas, vemos que el mayordomo del rey los interrumpe diciendo que la prota debía ir con urgencia al salir donde está el rey. Una vez llega allí, se da cuenta que el rey está muy inconforme debido a que cancelaron el compromiso. Esta decisión fue tomada por Lani y el ministerio sacerdotal en general. Quienes son la máxima autoridad cuando se trata de actos como las bodas familiares reales y que solo se pueden casar con su aprobación. La razón es porque la prota pertenece a otra familia distinta, pero en realidad es porque él tiene rincón al rey. Y que si quieren obtener la aprobación del ministerio, la prota debe hacer un ritual llamado Yamigaeri. En el cual consiste un descender hacia un santuario subterráneo en búsqueda de uno de los dos anillos del sol. Los cuales serán intercambiados el día de la boda. Pero el mayordomo le dice a la prota que este es un lugar muy peligroso. Y que incluso han perdido la vida de otras princesas que quisieron casarse alguna vez con un rey. Pero esta práctica había sido suspendida ya hace dos años. En todo caso la prota ni la asusta y decide hacer el ritual. Pero el rey se interpone y le dice que no permitirá que ella se lastime sin importar que tenga que encarcelar a todos los del ministerio sacerdotal. En un cambio de escena podemos observar un sueño en donde la madre de Livius le entrega un anillo protector. Y le dice que se lo entregue a la persona más importante para él. Pero luego despierta. Luego vemos a la prota querer dirigirse al ministerio sacerdotal que se encuentra al este. Pero una de sus empleadas le dice que no es posible entrar allí sin autorización. Pero ella por ser empleada sí podía hacerlo. Así que la prota se disfraza de empleada y se adentra en el ministerio. Y adentro logra ver cómo iban a agredir a una sirvienta. Así que ella se dispone a salvarla y confronta al agresor. Pero en ese momento aparece nuestro ya mencionado antes Lani. El cual no parece nada amigable. Y en su intercambio de palabras le dice a la prota que ella era de mal agüero para el reino del sol. Ya que ella con sus poderes podía taparlo con las nubes. En ese mismo momento también le contó sobre la madre del rey. Quien era una forastera que iba a ser aniquilada por petición del pueblo. Porque causaba lo mismo en el ambiente. Pero el rey de su época quiso hacer caso omiso a los demás. Y le hizo un hijo que en este caso es Livius. Es por esta razón que consideran que Livius no merece ser el rey del reino del sol. Ya que según Lani Livius no tiene sangre real. Y que ella podría correr el mismo destino que la madre del rey. Luego de esto la prota sale con la sirvienta a la cual ella salvó. Y esta la lleva hacia una casa donde se encuentran a niños refugiados. Y allí le obsequia unas rosas para agradecerle por haberla salvado. Después de esto vemos como la prota habla con el rey. Y le dice que está decidida a hacer el ritual que demanda el ministerio. Pero rápidamente el rey se molesta y le resigna dejarla ir. Aunque para estar más seguro el rey le entrega el anillo de protección que le regaló a su madre. Y también le dice que quiere que use ese anillo en la ceremonia. Y le dice que regrese sana y salva. En el ritual nuestra prota empieza a caminar por los interiores del templo subterráneo. Y descubre que es casi imposible que ella pueda utilizar sus poderes allí. Así que decide irse a su suerte. Luego de adelantarse. Por fin encuentra una estatua donde está guardado el anillo que ella debía buscar. Pero al abrir la caja se dio cuenta que estaba vacía. Y que todo había sido una trampa atendida por Lani. Pues él quería deshacerse de nuestra prota rápidamente. Por lo que le abordan tres hombres enmascarados. Y uno de ellos le explica que hacen esto para vengarse del rey. Ya que este está pasando por encima de la ley sacerdotal. Y que este comportamiento lo ha venido manifestando desde que el rey la conoció. Así que por eso la consideran una amenaza. Comienza el enfrentamiento entre la prota y los hombres. Pero ella fue muy astuta y logra escabullirse entre ellos. Pero mientras corría fue sorprendida por alguien que la tomó por sorpresa. Pues se trataba del rey quien ya sospechaba algo sobre lo que estaba pasando. Así que decidió entrar al templo subterráneo por una ruta que solo conoce la realeza. Mientras estaba allí el rey se puso a acomodar las piezas. Y descubre que este ritual se trataba de una fase de selección. Que el ministerio hacía para elegir por su cuenta a las princesas. Y las que no les convenían las exterminaban. En esto la prota descubre como salir de allí utilizando un poco de agua para convertirla en vapor. Y así nublar todo el lugar. Pero una vez salen el rey se fija que iban a gankear por la espalda a la prota. Así que valientemente se enfrenta contra el hombre hasta neutralizarlo. Y salen huyendo del lugar. Y luego el rey le confiesa a la prota que sin ella no sabría qué hacer. Y que prefiere renunciar a todo antes de renunciar a su amor. Así que la prota le pide que confíe en ella. Porque ella siempre estará a su lado y que no renuncie a nada. Pasando a otra escena todo vuelve a ser normal. Así que vuelven los preparativos para la boda. Pero resulta que al no tener el anillo tendrían un inconveniente. Así que la prota planea hacer un anillo con el sol. Asimismo vemos como el súbdito que se ha enfrentado contra el rey. Cuando escaparon del reino subterráneo empieza a sentir mucha frustración. Y se pone a revelar información de lo que había ocurrido en esta noche. Exponiendo por completo las malas intenciones de Lani. Quien acepta sin pelos en la lengua que él había planeado todo. Pero la reina decide perdonarlo a cambio de que acepte su matrimonio. Y como no tenían anillos el rey le propone a nuestra prota. Juntar el arco iris que antes había visto con la mitad del anillo de protección. Ya que este había sido cortado por el agresor. Cuando iban saliendo del templo subterráneo. Es un nuevo día y podemos observar como todo marcha bien en el reino del sol. Nuestra prota se dispone a hacer llover en lo que parece ser una rutina diaria. Con el fin de humedecer los campos de cultivos. Luego de esto ella va a dialogar con algunos campesinos. A ver cómo van las cosas en los campos. Pero de repente suena un cañón. Y se trata de una forma de comunicación entre el rey y la prota. Que quiere decir que regrese al castillo. Pero parece que alguien ha estado siguiendo sus pasos. Y nadie se percata. Luego vemos a nuestra prota sosteniendo una conversación con el rey en su oficina. Y de repente aparece Luna. Pues era quien había estado siguiendo los pasos de la prota. Pero eso no importa. Pues resulta que Luna se tira a abrazar a Livius. Y a decirle cuándo cumplirá su promesa de casarse. Rápidamente nuestra prota se queda paralizada ante la situación. Pero después las cosas aclaran un poco. Ya que se trata de una princesa del reino del mar. Y que son amigos de infancia. Pero Luna siempre menciona que es la prometida del rey. Y en un acto bastante inesperado. Luna le agarra los pechos a nuestra prota. Admitiendo que tiene un buen cuerpo. Pero que básicamente es una roba maridos. Y también dice que tiene pruebas de que ella usa técnicas para amarrar a los hombres. Después podemos observar una batalla de mujeres. En las que siempre destaca Luna. Así que esto frustra a nuestra prota. Pero esto no es lo que le preocupa al rey. Sino más bien. El que trajo a Luna hasta el reino. Pues llevaron mucho tiempo sin haberse comunicado. En otro momento inesperado. Vemos como el rey y nuestra prota están conversando tranquilos en su cama. Y de repente aparece Luna. Y sí. Durmieron los tres. Al día siguiente. Nuestra prota está ensañando una pieza de baile con el mayordomo del rey. En lo que llega nuevamente Luna a hacerle pasar un mal rato. Así que se pone a bailar con el rey para demostrarle quién es la admin. De repente todos empiezan a fijar la mirada en Luna y el rey. Pero esto molesta a nuestra prota. Así que se retira del lugar. Y una vez más. Luna la sigue y le dice que ella es lo que se merece el rey. Y que nuestra prota lo único que sabía hacer es invocar la lluvia. En otra escena podemos observar otro sueño que tuvo la prota. En donde nos cuenta un poco la historia de Luna con el rey. Y de cómo solía pretender al rey. Pero este no le hacía caso. Pues sus intereses no eran los mismos que los de Luna. Luego de que nuestra prota despertara sale a respirar un poco. Y ya seguiré platicando sus pasos de baile. Pero el rey la descubre. Y se detiene a hablar con ella. Y a decirle que no tiene por qué sentirse insegura. Ya que no es cuestión de saber bailar. Sino de que él la ama a ella. Y se ponen a bailar una pieza bajo la luna. Al día siguiente podemos observar a Luna. Redando a un duelo a nuestra prota. A lo que parece ser una carrera a muerte en caballo. Pero rápidamente el rey se opone. Ya que puede ser muy arriesgado para su amada. Pero como es de costumbre. Nuestra prota acepta el duelo. Así que empieza la carrera. En medio de esta carrera. Comienza un cruce de palabras que hieren fuertemente a Luna. Haciendo que pierda el control de su caballo. Y como resultado que cayera de él. Al precipicio. Pero rápidamente nuestra prota la salva utilizando sus poderes. Así que ahí Luna comprende que no es rival para nuestra prota. Después Luna se dispone a regresar a su hogar. Pero no sin antes agradecerle a la prota por haberle salvado la vida. Y le pide que por favor haga llover. Para poder entender por qué es tan especial la lluvia. Y por qué el rey la prefiere tanto. Luego de esto los campesinos del reino hacen llegar unas frutas al reino. Así que nuestra prota le da al rey una de ellas para que la pruebe. Y el rey logra hacer una jugada maestra. Diciendo que la fruta que él mordió tiene algo raro. Haciendo que nuestra prota se acerque a mirar. Y justo en ese momento el rey le arrebate un besito. En otro capítulo vemos como a la prota se le van dando mejor esas cosas de ser reina. Ya que puede lidiar mejor con sus tareas. Pero esto la deja muy agotada. Aún así el rey lo nota y le invita a salir a un festival para que nuestra prota tome un descanso. Pero para poder escabullirse entre la gente tenían que disfrutarse. Así que nuestra prota le pone un disfraz un poco incómodo para el rey. Y nuevamente empiezan a discutir. Mientras un misterioso hombre que parece ser muy adinerado los observa. Lo cual le hace dar un presentimiento a nuestra prota de que alguien los está observando. Pero siguen caminando hasta que la prota se encuentra nuevamente con sus viejos amigos. Sí, aquellos buenos amigos que no dejan sus viejas costumbres. Pues estaban robando a un indefenso niño. Y rápidamente la prota logra recuperar el botín. Y se lo regresa al niño. Todo esto pasaba mientras el misterioso hombre les seguía observando. Llega la noche y el rey y nuestra prota llegan al castillo. Pero no quieren entrar ya que sabe que el mayordomo les espera como mamá furiosa. Pues ellos se fueron sin su consentimiento. Pero al entrar al salón se encuentran con que ese hombre sospechoso. Que les había estado siguiendo y observando. Se acerca a la mejilla de nuestra prota y la besa. Así que ella queda totalmente paralizada con lo que está sucediendo. Después la prota le pregunta quién es el hombre. Pues se trata de Bartwing. Quien es el hermano menor del padre de Livius. Y fue primer ministro del reino. Y además no para de tratar de seducir a nuestra prota en frente del rey. Esto parece molestar mucho a nuestro mayordomo. El cual le pide muy seriamente a Bartwing que abandone el salón. Al día siguiente Bartwing está demostrando sus habilidades. Mientras muchas mujeres lo adoran. Así que llega la prota al lugar. Y se dispone a observar. No contando con que el rey llegaría al sitio. Y le pregunta bastante celoso a la prota. ¿Por qué tanto interesa en observarlo? En ese momento Bartwing se da cuenta que el rey y la prota están ahí. Y este los invita a una cena que se organiza en su honor por su llegada al reino. Estando allí Bartwing se aprovecha de un pequeño momento cuando el rey deja a nuestra prota sola. Y decide ir a hablarle. Luego Bartwing hace creer a los presentes que la reina se siente mareada. Y la lleva a un lugar fresco. Pero en realidad la lleva a un cuarto. Allí le confiesa que desde que la vio en el festival le robó el corazón. Y luego intenta robarle un beso. Pero nuestra prota lo detiene. Diciéndole que deje de decir cosas que ni él puede creérselas. Así que le pregunta por qué está haciendo esto. Pero Bartwing aparentemente solo quería probar que tan fiel era nuestra prota al rey. Pero desafortunadamente el rey los descubre. Y ordena a sus guardias que se lleven a Bartwing a prisión. Y a la prota que la encierren en su cuarto. Nuestra prota quedando bastante asustada. Ya que el rey en medio de una escena llena de odio. Afirma que torturará a Bartwing hasta la muerte. Al siguiente día vemos al rey y a la prota sosteniendo una conversación de pareja. Y este le pide que le cuente todo lo que pasó la noche anterior. La prota le afirma que no pasó nada. Y que por qué se pone celoso. Así que el rey no le dice nada y se va. En un cambio de escena podemos ver a Bartwing en prisión. Y allí podemos observar uno de los recuerdos. Donde está sosteniendo una conversación un poco romántica con Shayla. Pero el recuerdo desaparece. Y llega la prota. Quien los saca de la presión utilizando sus poderes. Y mientras van caminando, Bartwing le confirma a la prota que sus intenciones serán de poner la prueba para confirmar su lealtad al rey. Y que ya sabiendo esto, se retiraría del reino. Ya que no puede quedarse porque Livius no lo permitirá. Entonces nuestra prota decide jugarles una trampilla al rey y a Bartwing. Para hacer que estos se encuentren y puedan resolver sus problemas. Utilizando al mayordomo como cómplice. Así que los encierra en un cuarto y hace que lleva muy duro para que ellos no puedan salir de allí. Pues siendo así la situación, los dos sujetos se pusieron a conversar. Y allí Bartwing le confiesa a Livius que él dejó que tomara el trono para protegerlo. Ya que desde que había muerto Shayla, él sentía que era su responsabilidad cuidar de Livius. Pero ya había pasado una hora y seguía lloviando. Así que ambos salieron corriendo a buscar a la prota. Ya que el rey sabía que sostener la lluvia por tanto tiempo la ponía muy agotada. Y cuando la encuentra en la prota, le pregunta a ambos si pudieron resolver sus problemas. Lo cual fue un sí. El rey le pide a Bartwing que vuelva a ser ministro. Y además que dejen los rincores de lado, lo que Bartwing le dice que bueno. Entonces vuelve toda la normalidad. Pero podemos ver una escena un poco extraña donde aparece una mujer desconocida. Mencionando el nombre de nuestra prota y diciendo que no se va a rendir. Se han pasado tres meses desde estos hechos y se organiza un evento en el Reino del Sol. Se trata de una conferencia de acuerdos comerciales al que acuden la realeza y ministros. Y vemos a nuestra prota preparándose para ir a la ceremonia. En ese momento llega el mayordomo y le dice que se apura porque el rey la necesita y ella no puede faltar. Luego nos damos cuenta que los preparativos son muy aburridos. Y el rey, la prota, también el mayordomo y Bartwing están bastante cansados. Mientras leen una lista muy grande de invitados que asistirán a la ceremonia. Pero el rey suspira y les dice que no queda más remedio que seguir. Y también le propone a la prota que al finalizar la ceremonia se vayan de viaje a un centro turístico. Que está ubicado en la parte sur del reino. Ya que le dijeron que allá se pueden ver las estrellas más brillantes. Esta propuesta le agrada mucho a la prota y le dice al rey que tiene muchas ganas de ir. También le dice que el reino de la lluvia no se ven las estrellas porque siempre están nublado. Pero Bartwing los interrumpe y les dice que dejen de planear vacaciones y que se pongan mejor a trabajar. También interrumpe el mayordomo del rey y le dice a la prota que sella quien debe hacer que llueva para dar apertura a la ceremonia. Y que todo debe salir al pie de la letra para que el evento marche bien. Luego la prota sale del salón a darse un respiro en un pasillo del castillo. Y mientras tanto, una de sus tres sirvientas la llama con urgencia para entregarle una carta que le habían enviado a la prota. Y esta carta era parte del reino de la lluvia. Una vez la prota abre la carta se preocupa y las sirvientas le preguntan que si pasó algo malo en el reino de la lluvia. Pero nuestra prota les dice que no se preocupen, que todo está bien y guarda la carta en su bolsillo. En otro momento vemos a la prota dando apertura a la ceremonia, haciendo que caigan hermosas gotas de agua en el lugar. Dejando a todos los invitados totalmente encantados. Pero el rey notó que algo raro estaba pasando ya que la lluvia estaba cayendo bastante triste y se notaba descuidada. Entonces sospecha que algo debe tener preocupada a nuestra prota y le pregunta que si le ocurre algo. Así que la prota confiesa que en momentos antes de empezar la ceremonia había recibido una carta. La cual decía que su abuela, la misma que le había enseñado a invocar la lluvia, estaba muy enferma y a punto de fallecer. Pero como último deseo quería ver a su nieta. Entonces la prota le pide disculpas al rey por haber invocado una lluvia que no fue de su grado. Pero el rey le interrumpe y le habla a su mayordomo ordenándole que cancele de inmediato toda la agenda de la prota. Y que haga todos los preparativos necesarios para viajar urgentemente al reino de la lluvia. En lo que el mayordomo le dice que podría tardar unos días en preparar todo. Entonces nuestra prota se sorprende y le pregunta al rey si en serio la va a dejar ir al reino de la lluvia. Pero este le responde que él también irá con ella. La idea del rey no le agrada mucho a Barwin y al mayordomo. Ya que el rey no puede abandonar el reino por tanto tiempo. Ya que habrán más ceremonias y eventos a los que debe asistir. Pero el rey les dice que por algo tienen a Barwin como primer ministro. Así que él será responsable de asistir como reemplazo del rey. En otra escena vemos hablando a los ancianos que sirven como los máximos consejeros del rey. Y esos planean acompañar al rey y a la prota. También planean llevar mucho dinero para comprar dulces y llevar muchas frutas para comer en el camino. Pero el rey los escucha y les dice que no se hagan ilusiones y que cuidan el reino. Ya que solo irá él con la reina. En un cambio de escena vemos al rey y su mayordomo en el barco que va rumbo al reino de la lluvia. Y el mayordomo le dice al rey que gracias a los poderes de la reina llegarán antes de lo planeado. Ya que la prota utiliza el viento para impulsar más rápido el barco. En este momento vemos a la prota bastante desolada y preocupada. Recordando a su abuela cuando le estaba dando clases para invocar la lluvia. Llega la noche y nuestra prota sigue bastante angustiada. Pero llega el rey a hacerle compañía y le pregunta por qué no le ha dicho lo de la carta antes que empezara la ceremonia. Entonces la prota contesta que no quería molestarlo. Ya que el rey tiene muchas ocupaciones y eso iba a formar un alboroto. Pero el rey le dice que no debe pensar así. Y le recuerda que él es su esposo y que puede contar con él. Entonces la prota aprovecha y le pregunta sobre cómo el rey se había dado cuenta de que la lluvia no era auténtica. Y él le contesta que había sentido que mientras veía llover la lluvia era triste y se notaba preocupación. Dándose así cuenta que la lluvia reflejaba los sentimientos de nuestra prota. También le dice que él fue el único que lo notó ya que solo él conoce los sentimientos de ella. Entonces el rey le acaricia el cabello y le dice que en cierta parte se siente feliz por esta situación. Y que podrá visitar el lugar donde ella nació. Esto conmueve a nuestra prota y abraza al rey dándole las gracias. En otra escena el anime nos muestra una pequeña introducción sobre el reino de la lluvia. También nos cuenta que antes era un reino muy poderoso y que su gente utilizaba su habilidad para manipular el medio ambiente. Pudiendo así destruir a tres reinos en una sola noche. Pero esto sigue siendo un misterio sin resolver. Pronto vemos como la prota junto al rey y su mayordomo llegan al puerto. Y allí los espera una de las hermanas de la reina que se llama Kara. Kara le dice al rey y a su mayordomo que no esperen mucho, ya que este reino no les puede ofrecer gran cosa, pero aún así que disfruten de su instancia. Pero el rey y el mayordomo se sorprenden porque la bienvenida que reciben les parece muy despreocupada. En esto la prota le pregunta a Kara cómo está su abuela, pero ella no contesta nada y todos quedan en shock, esperando la mala noticia. En otra escena volvemos al reino del sol, donde podemos observar a los tres ancianos que siguen paralizados debido a que el rey no los quiso llevar a su viaje. Pero volviendo al tema, vemos que la prota se reúne con su abuela y se lleva la sorpresa de que ella no estaba moribunda. Que en realidad se trataba de un dolor de espalda, pero que ya se sentía mejor. Además que la hizo venir porque quería verla y también conocer al rey del sol. Entonces la abuela se presenta ante el rey y le dice que su nombre es Tohara y que ella fue la antigua soberana del reino de la lluvia. Pero brevemente termina su presentación y agradece al rey por haber venido desde tan lejos. En el lugar también estaban presentes las hermanas de la prota, quienes no pueden creer que ella haya venido con el rey. Así que se tiran a abrastarlo y a tirarle encantos. Pero en realidad lo estaban confundiendo con el mayordomo, entonces nuestra prota se levanta y les dice que presten atención. Y les presenta al rey Livius, su esposo y compañero para toda la vida. Las hermanas de la prota no se lo pueden creer. Así que lo toman y se lo llevan a lo que parece ser una sesión de maquillaje para que se vea más bonito. Luego todos se retiran y nos damos cuenta de que había alguien más en el salón, pues se trata de Kitora, la cual parece ser su ex. Este le dice a la abuela que se asegurará de que el reino vuelva a venir al reino de la lluvia y se propone a recuperar a nuestra prota. Luego vemos al rey que se encuentra bastante agotado, ya que las hermanas de la prota lo utilizaron para diversión de ellas. De repente el rey o el mayordomo, al igual que toda la tripulación, empiezan a sentirse un poco mal. Pero rápidamente la prota les explica que esto es debido a que la presión atmosférica es más baja en el reino de la lluvia. Después vemos al rey que se despierta de una siesta y ya se siente mejor. Así que sale del cuarto a respirar un poco de aire fresco y se sorprende por ver las estrellas y que el cielo estaba despejado. Así que la prota le dice al rey que esto se debe a una obra de sus hermanas, ya que quieren que pase una bonita estadía. En este momento le entrega al rey un plato que tiene pudín de arroz. Así que este se impresiona porque no sabía que la reina sabía cocinar. Así que ella le dice que es muy normal, ya que en el reino de la lluvia todos saben cocinar y también cortar leña. Entonces el rey prueba el pudín y le encanta. Esto pone feliz a la prota, pero le pide disculpas al rey porque es comida muy humilde. En esto el rey le confiesa sus sentimientos a la prota y eso provoca que ella no pueda controlar sus impulsos y lo termina besando. Lo cual resulta bastante incómodo para ambos ya que la prota nunca había besado al rey por decisión propia. Pero el ex novio de la prota los estaba espiando y la escena que vio lo molestó bastante. En otro capítulo podemos observar a la prota haciendo algunas tareas necesarias para que la escena en honor a la llegada del rey salga bien. Pero la prota se comporta bastante extraño ya que está muy distraída pensando en lo que ocurrió la noche anterior. Y decide ir a buscar al rey para hablar del tema y cuando llega a su cuarto lo encuentra desnudo. Pero para aliviar las aguas la prota lo invita a caminar. Mientras esto pasa el ex de la prota interrumpe la conversación y allí nos damos cuenta que realmente no se trata de su ex sino de su primo. Quien estaba dando un paseo con el padre de nuestra prota el príncipe Tetere. Pero el rey nota con su mirada que al primo de la prota tiene algo que oculta. Después van a conversar y Tetere empieza a contarle al rey un poco de la historia de su reino. Y le cuenta que antes su reino sufrió de una increíble sequía. También era el punto de reunión de las guerras de otros reinos. Pero que fue gracias a la abuela de la prota que todo eso cambió. Ya que en ese entonces se hallara la reina y ordenó cerrar todas las fronteras del reino para que nadie entrara. Y así poder aislar su reino y su gente de tanta violencia. En otra parte de la conversación el rey pregunta por la madre de la prota. Entonces el suegro le responde que ella siempre ha estado enferma. Y que justo ahora se encuentra postrada en la cama. También le cuenta al rey que la prota y su primo siempre fueron las ovejas negras de la familia. Ya que ellos eran los únicos que no eran capaces de invocar a la lluvia. Pero que gracias a la abuela pudieron dominar la técnica. Cambiamos de escena y observamos al primo de la prota. El cual está prendiendo un incendio y recordando sus épocas de niño junto a su prima. Luego vemos que la prota llega al sitio para observar una conversación con su primo. Y entonces él le dice a la prota que no está de acuerdo con la vida que ahora ella tiene. Y que él considera que se trata de un sacrificio para apaciguar los conflictos de los reinos. También le pregunta que si de verdad ella ama al rey. Y ella le contesta que sí y que quiere estar siempre con él. Así que el hombre se levanta y arremete contra ella. Mientras le pregunta que si tanto ama al rey. Entonces ¿por qué no le ha hecho el amor? Y mientras esto pasa nuestra prota se empieza a desplomar debido al efecto del humo del incendio. Que había prendido su primo previamente. Luego vemos que la abuela también está detrás de todo esto. Pronto se encuentran con el rey y le hacen creer que la prota está muy enferma. Por una alergia muy grave. Y que tardaría más o menos un mes en curarse. Así que todo se sale de control porque el rey no puede durar tanto tiempo en el reino del sol. Y que él debe regresar a su reino. También vemos que la prota se despierta y se da cuenta que está encerrada. Y siendo vigilada por su primo. El cual se impresiona porque no esperaba que la prota se despertara tan rápido. Y allí le confiesa que van a hipnotizar al rey para que se olvide de ella y así puedan divorciarse. Le dice que el hechizo dura en completarse tres días. Y mientras tanto el rey no puede ver a la prota o el hechizo se rompería. Por eso la tenía encerrada para que todo saliera bien. También le dice que conserve la calma mientras todo el plan se ejecute. Y le advierte que no intente escapar. Ya que la celda es inmune a sus poderes. En eso la prota está muy frustrada y le pregunta a su primo que por qué está haciendo todo esto. Y este le responde que todo es decisión de la abuela. Ya que ella aún conserva la idea de que el arte de invocar lluvia se quede dentro del reino de la lluvia. Luego vemos a las hermanas de la prota conversando acerca de lo sucedido. Pero una de ellas está en desacuerdo con lo que está pasando. Y le parece un acto cobarde separar al rey y a la prota de esa manera. Después observamos al hombre que está a cargo de la brujería. Este se acercaba hacia el rey y empieza a sudar. Pero en eso el rey se despierta diciéndole que nunca probó nada de lo que le dieron. Entonces empiezan un breve enfrentamiento y el rey escapa por una ventana. Y se fija que una de las hermanas de la prota le hace señas y lo lleva por un pasillo subterráneo. Que se dirige hacia la torre de Loto Negro. Es allá donde se encuentra presa nuestra prota. Mientras caminan en el pasillo el rey le dice a la chica que ya tenía sus sospechas de la abuela. Y luego dice que ¿qué es lo que pasará si los descubren? Ella le responde que posiblemente todos se vayan encima de ella. Pero que no le importa. Luego llegan al sitio y todo parece estar bien. Pero resulta que la abuela de la prota ya está esperando allí al rey. Y lo lleva a un lugar donde puedan hablar. Entonces la abuela le muestra la llave que abre la puerta de la celda donde está nuestra prota. Pero la tira al agua y le dice que si quiere tener de nuevo a su amada, este debe encontrar la llave. Así que el rey le tira a buscar la llave. Pero la abuela hace de las suyas invocando la lluvia para que el pantano se inunde. Pero el rey no se rinde y se enfrenta a todo para encontrar la llave. Al tiempo vemos como la prota intenta desesperadamente abrir la puerta utilizando su cuerpo. Ya que sus poderes no funcionan. Pero el primo de ella le grita que se detenga ya que si sale de la presión será considerada una traidora por no haber respetado las decisiones de la abuela. Pero nuestra prota no resiste esos fuertes golpes y termina sangrando mientras dice que no se rendirá hasta poder salir de allí y encontrar a su amado. Todo esto hace que Kinora sienta un gran dolor. Ya que él no soporta ver a nuestra prota lastimándose a sí misma. Así que decide liberarla con una llave que él tenía guardada bajo su manga. Así que nuestra prota huye del lugar y cuando sale de la torre se encuentra con su hermana. Y se van al pantano donde está el rey luchando por su vida para encontrar la llave. Pero cuando la prota llega al lugar ya era demasiado tarde. O bueno, eso parecía. Ya que la prota en un intento desesperado por salvar al rey hizo que él se despertara. Y el rey revela que se había podido encontrar la llave de todas maneras. En un cambio de escena vemos que ya las cosas se han calmado. Y las hermanas de la prota se disculpan con el rey por lo cometido. Ya que ellas fueron cómplices y están dispuestas a aceptar su castigo. Pero el rey las perdona ya que lo único que le importa es que su reina esté bien. Pasado un par de días la prota está buscando al rey ya que él se preocupa porque él aún está en recuperación. Pero algo la golpea en la cabeza y resulta que había sido el rey que estaba tirado sobre un árbol. Entonces la prota sube y se siente a su lado y empiezan a tirarse coquetos. No contaban con que la mamá regañona los iba a encontrar. Diciéndole al rey que se dirija a su habitación a descansar mientras él y la prota se van en busca de sus hermanas. Pero cuando se separan el rey es abordado por dos hombres y una mujer que lo llevan a lo que parece ser una piscina a tomar un baño. El rey muy desconcertado por la situación le pregunta a la mujer que quién es. Y allí descubre que se trata de la que vendría siendo su suegra la duquesa Irajá. Entonces el rey le pregunta sobre su estado de salud ya que antes había escuchado a su suegro decir que ella se encontraba muy enferma. Pero ella le dice que todo está bien y que tomen asiento porque debe contarle algo sobre la prota. Pues resulta que ella es la única heredera del verdadero poder de la gente del reino de la lluvia. En pocas palabras nuestra prota es la más poderosa del reino de la lluvia. Y es por esta razón que temen que su poder caiga en manos equivocadas. Así que le solicita al rey que le permita que se quede nuevamente en su país. Pero el rey promete a su suegra que cuidará a su hija por el resto de sus días. Esto convence a su suegra así que ella empieza a vestirlo con lo que parecía un traje de bodas. Y el rey le pregunta que qué está haciendo. Su suegra le contesta que harán una boda al estilo de su gente. Entonces el rey nuevamente se encuentra con su amada y queda totalmente deslumbrado con su belleza. Hasta parece que se le olvidó hablar. Pronto empieza la boda y vemos como todos se divierten hasta el mayordomo. Y luego deciden empezarle a hacer preguntas al rey. Pero él se levanta y habla un poco sobre él. Y dice que él nunca supo lo que era tener una familia desde que murió su madre. Así que siente un poco de envidia por el reino de la lluvia. Ya que tienen un lazo familiar muy fuerte. Pero eso es algo que él no entiende bien. Luego de esto vesta a la novia y todos celebran. Pasa un tiempo y el rey nota que su amada está preocupada. Porque a la ceremonia no asistieron su abuela y su primo. Así que el rey se dispuso a ir en busca del primo para invitarle a la fiesta. Cuando lo encuentra tienen una discusión un poquito agresiva. Y el primo de la prota en un intento por empujar al rey por poco lo tira al precipicio. Ahora la vida del rey depende de la mano del primo de nuestra prota. Pero él no se atreve a saltar al rey así que lo salva. Pero él advierte que si algún día se llorara su amada. Él personalmente va a matarlo. Y el rey acepta la condición. Luego de esto empiezan a tener un debate sobre cómo se comporta nuestra prota. La cual habría estado siguiendo al rey hasta llegar al lugar. Allí el rey los deja solos para que resuelvan sus asuntos. Mientras él va a tomar una siesta. En el último capítulo vemos a la prota despedirse de sus familiares. Pues ella regresa junto con el rey al reino del sol. Pero ella no se iría sin antes despedirse de su abuela. Pero esto no fue posible ya que la abuela no quería recibir visitas de nadie. Así que no hubo más remedio que partir. Pero el rey le dice que no se resigne. Y vaya a despedirse de su abuela y la prota le hace caso. Así que corre en su búsqueda. Y cuando la encuentra esta le niega abrirle la puerta. Entonces la prota le dice que entiende que esté preocupada por ella. Pero todo esto lo hacía gracias a un consejo que la abuela le dio cuando era una niña. Y que nunca había entendido hasta el momento que conoció al rey. Entonces la prota le agradece por todo y se va rumbo al reino del sol. Nuestra prota se encuentra bastante triste. Pero de repente se empieza a escuchar una hermosa canción. Y de repente empieza a llover. Pues al fin la abuela despidió a su nieta de esta manera. Esto rompe el corazón de nuestra prota y se tira a llorar. Pero el rey la consuela dándole unas palabras de aliento. Después cuando todos llegan al reino del sol las cosas parecen estar bajo control. Solo hasta que el rey llegue a su castillo y se diera cuenta de que todo el lugar estaba lleno de chicas. Pero eso no importa ya que el rey debe atender todos los acentos importantes de su ministro. Ya que se habían pospuesto. Así que tenía mucho trabajo acumulado. Pasaban los días y las noches y la prota no había podido ver al rey debido a su gran cantidad de trabajo. Esto tiene muy triste a nuestra prota. Pero el chef del reino se entera de la situación. Y se inventa una excusa para enviar comida al rey y que la prota se la lleve. Pero cuando la prota llega al salón el rey ya no estaba. Ya que había salido del reino a arreglar unos asuntos pendientes. Nuestra reina sigue desconsolada porque no ha podido ver a su rey. Así que se dispone a liberar su tristeza. Cantando y haciendo que llueva en el castillo. Pero el siguiente día por fin se encuentra con su rey. Ya si termina este resumen de anime.